Hola chicos que tal, mi nombre es Vivian, pero en internet mi salud no es Elisa, también tengo un sitio web que es elisablog.com y les voy a contar por qué creé mi canal de YouTube, Elisa Blog. Bueno, no se asusten de esto, no es que estoy vieja, sino que haciendo experimentos en mi cabello con los tintes. Bueno, tengo 40 años, bueno no tengo 40 años, voy a cumplir 40 años en 12 días. Y lo que también quería es que yo ya venía diciendo que ya era hora de hacer cosas. Yo ya tenía un blog en el cual ahora lo he convertido en sitio web, lo tengo en el 2005, entonces quería crear algo, quería decir cosas, quería expresar y mostrar mi diario vivir, qué es lo que hay detrás de una mujer común y corriente, próxima a sus 40 años. Y por qué no en un canal de YouTube mostrar cómo es uno natural, cómo es, entonces eso es, lo que van a ver es mi diario vivir, entonces los invito a que vean, los invito, suscríbanse, comenten, denle like, no sean crueles. Es reciente, soy principiante y estoy aprendiendo y quiero seguir más. ¿Por qué no? Expresión, opinión. Así que los espero en mi canal.